Areisa fue asesinado en Bello, Antioquia y las autoridades investigan los móviles del homicidio dado que la Corte Suprema había ordenado su protección al ser testigo en varios procesos en el alto tribunal. El expresidente Álvaro Uribe llegó hasta el búnker de la Fiscalía para pedir que se aclare el crimen. Muchas personas han aprovechado para acusarme de asesino y teniendo en cuenta que este señor nunca, nunca dio una declaración contra mi hermano ni contra mi persona, pero eso no importa, lo que importa es que se aclare el asesinato. Por su parte, el senador Iván Cepeda aseguró que habría un complot contra varios testigos. Yo me atengo a lo que ha dicho la Corte Suprema, no es el caso solamente del señor Areisa, hay otros testigos de este caso que han denunciado presiones y amenazas y entonces esto genera un ambiente de puestos obra en esta investigación que es tan importante. La Fiscalía adelanta la investigación para establecer las razones del homicidio.